Un estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo. Objetivo 4 de la visión de país. Soy productora de cacao. Tengo una parcela con los mejores estándares de calidad. Honduras tiene el primer lugar en calidad de cacao a nivel de Latinoamérica. Y esto se debe a dos factores. Uno, fundamentalmente aspectos genéticos. Y segundo, manejo post cosecha, que concierne a lo que es beneficiado del cacao a nivel de secado y a nivel de fermentado. Esto se hace día a día con la finalidad de que los productores cuenten con estos dos aspectos fundamentales para posicionarse bien en los mercados, sobre todo europeos. Y recuerda que lo mejor de Honduras eres tú, soy yo y somos nosotros. Porque creemos en Honduras, creemos en ti. De la mano, por una nación en desarrollo. Foro Nacional de Convergencia.